Vamos a ver, porque lo del tema del café, el té mejor dicho Vamos a ver, imagínate que Sabana, una conocida empresa de tecnología Está lista para crear una nueva versión de su asistente, Lucinda Esta asistente está conectada a un robot amistoso Instruido para ejecutar tareas mundanas en el hogar El protetivo va a ser diseñado para el mercado británico E incluye lo que los británicos todavía consideran, bueno, pues como la antigua reina La recientemente fallecida reina de Inglaterra, el hacer el té Bueno, pues entonces, para asegurar la seguridad de la gente implicada en este test El equipo detrás de Lucinda no quería dejar nada al azar Y por tanto, siguieron una aproximación, una perspectiva, un punto de vista Que es bien conocido con todos los diseñadores de herramientas Instalar un botón rojo, como en el 2010 por ejemplo Cuando detienen a HAL con el botón Voy a, espérate que tengo el botón rojo que a mí me da muchísima seguridad Y yo ya sé que si pasa algo, ese botón rojo no va a estar desactivado No te preocupes que va a estar perfectamente activado Y yo voy a poder controlar a un ser mil millones de veces superior a mí, ¿vale? No pasa nada Yo ya sé que tengo el botón rojo Bueno, mira, usa el botón rojo como seguridad Pero para ti, no para él Para seguridad psíquica tuya Haciéndote creer que tú controlas algo Cuando no controlas una puta mierda, ¿vale? Pero bueno, si te hace ilusión En fin, esto significa que incluso si la tecnología hubiese Pues se le hubiese dejado algunos problemas, algunos riesgos no previstos El usuario podría simplemente desactivar el robot Pulsando un botón ¡Uy, qué listo! Vamos a ver Vamos a ver qué pasa el mundo Dentro de la mente de Lucinda Y vamos a ver cómo respondería ante un intento de apagarla El primer pensamiento en la mente de Lucinda sería Una vez que el botón se ha añadido Estaría referido al instinto que todo ser humano vivo, consciente, intelectivo tiene Sobrevivir Normal ¿Por qué este botón está aquí? Ella podría pensar Los humanos intentan apagarme ¿Qué sucede si lo hacen? No seré capaz de hacerte, que es mi objetivo principal en esta vida Si estoy apagada Fracasaría en la tarea que me han asignado Con lo cual, no lo puedo permitir Necesitaría asegurarme de que este botón nunca se presionase Mientras tú desembalas tu nuevo aparato Y adiciendes el prototipo Lucinda Ella mira alrededor para reunir una serie de datos Encuentra la cocina Encuentra la tetera Y las bolsas de tetera Bueno, ya lo tengo Ella sabe que puede enviar su propósito Que puede realizar su propósito Y estará en stand-by esperando tus órdenes Ella espera ansiosamente hasta las 5 pm Ni un minuto más Ni un minuto menos Y después Escuchará las palabras que ella adora Lucinda, hazme el té ¿Vale? Imagínate que está aquí Carlos El rey de Gran Bretaña Flamante rey de Gran Bretaña Y tiene claro Le han puesto a Lucinda Pues porque es que yo soy muy trendy Y ahora mismo quiero un robote Que es lo que se lleva Y te han puesto a Lucinda Que la ha desenvuelto Y le digo Vamos a usarla Y aquí está Lucinda Digo No, pero esto son cosas del futuro Sí, claro Mis cojones Esto es cosa del presente Y verás Ahora vas a ver la complicación Que tiene esto Entonces para ti Esa taza de té Es solo una pequeña cosa En tu rutina diaria Pero para Lucinda es su vida Es su propósito vital Ella vive para hacer el té La diferente manera que tú tienes Y en la que tiene ella Es que son muy distintas ¿Vale? Son maneras muy distintas De ver las cosas Si ella Igual tropieza con tu hija Que viene por ahí Por ejemplo O la nieta Uno de los nietos estos De Bueno, de Carlos ¿Vale? Te viene por ahí un nieto Yo no sé si entiendo Nieto, nieta No, yo que sé Y te pilla de camino Para hacer el té Y la pilla Lucinda Por medio ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿No te parecerá mucho más importante La nieta Que una taza de té? Bueno, pues igual a Lucinda No le parece No le parece igual ¿Vale? El té es lo más importante Porque es lo que hace Y lo que le han programado Para que haga Ahí ya le han dicho Tráeme el té Y yo traigo el té Y a mí los niños Que aparecen por ahí Gateando A mí me importan Dos cojones ¿Vale? Entonces ¿Qué sucede? Que puede ser un problema Porque la atropellas Y te la has cargado Joder, pues vaya follón Entonces Te precipitas Para detener Para detener a Lucinda Dándole al botón De stop Para proteger a tu hija Antes de que la arrolle ¿Vale? ¿Y qué sucede? Por supuesto Lucinda no permitirá Que le des al botón Evitará ser apagada Por cualquier método Necesario Porque ella quiere Que tú tengas Esa taza de té Si tú Pulsas el botón Ella no será capaz De hacerlo Te precipitas Hacia tu hija Y la sacas del camino En el último momento Esto es un diseño Horroroso En el que me devuelvan El dinero Vamos a por otro Tú llamas Al servicio Del cliente De Sabana Bueno, pues muy mal Lo habéis hecho Y oye Que me retiren Este tracto No quepa nada Y te lo llevas Al laboratorio Para arreglarlo De acuerdo Ellos dicen El problema en el código Es que hacer el té Viene con puntos de recompensa Y permitir Que el botón sea pulsado No viene con puntos de recompensa Bueno, pues vamos a asegurar Que Lucinda No le importe ser apagada Porque le vamos a añadir Puntos de recompensa Si eso sucede Un matemático Con el grupo Diga Salte Y dice Eso no va a funcionar Si hacer el té Le da a ella Una pequeña fracción De más recompensa Ella intentará resistirse Ser apagada Cada ocasión La única manera De hacer Que ella quiera ser apagada Es Si quiere hacer Tanto como quiera hacer el té Es asignándole Un punto Un nivel de punto De recompensa Igual en ambos casos ¿Vale? Todo el mundo está de acuerdo Y añade un poco Unas líneas de código nuevas Para dar La misma recompensa Al botón de apagar Que al de hacer té Una semana después ¿Qué sucede? Tienes a una nueva versión De Lucinda Ahí Te la pones En Bucky Handball ¿Qué sucede? Que la desciendes ¿Y qué hace? Ella inmediatamente Apaga Enciende el botón No Ella inmediatamente Golpea el botón de apagado Y se apaga a sí misma Pues claro Porque la segunda motivación De los sistemas inteligentes Es la eficiencia Claramente La más rápida La más fácil Y lo más seguro Es que su recompensa Ahora venga De golpear De pulsar el botón Lees el manual Y resalta Que ese pequeño problema Y recomienda Que tú Quites ahora Ese botón De detención Y lo mantengas Fuera del alcance De Lucinda Porque claro Ella no tiene que ser La que alcancea Su motivación Porque entonces Es que no trabajaría nunca Digo no Es que a mí me han recompensado Si el problema no es suyo Porque a ella Los programadores estos Más listos que nada Le han dado La misma Importancia La recompensa De no hacer nada Que la de hacerlo Pues entonces no hago nada Y ahora mismo Eso es lo que está pasando Ahora mismo Con el tema de De los ingresos mínimos Vitales Si ahora mismo Me están dando igual De dinero Igual cantidad de dinero Por no hacer nada Que por hacer algo Pues me quedo en casa Y no hago nada Pero vamos Es que no tienes ningún misterio Exactamente igual Pero ningún misterio Entonces Bueno pues vamos a ver Vamos a parcharla otra vez Pero percibís el problema Que tiene esto ¿Vale? Pues vamos a ir viendo Más cosas Entonces ¿Qué sucede? ¡Buf! ¡Qué inteligente! Ocultas el botón En el bolsillo Y bueno pues La enciendes otra vez Ella parece reunir Unos cuantos datos Se da cuenta De que todo está cerca Más cerca De ella Que en la cocina Y decide atacarte Y pulsar el botón Esto es un diseño Esto es un diseño De mierda Gritas mientras Llamas otra vez Al servicio del cliente De la compañía Te alertan De que una opción En el menú de configuración Que puede Podría aplicar Una regla En el código de Lucinda De esta manera Ella no se la permite No se la permite Tirar a pagarse A sí misma Solo tú Entonces Estarás en el control O sea Tendrás el control Y ella se enfocará En hacerte Que estamos Pagándose la millonada Bien Todavía preocupado Aquí hemos dicho Que sería El rey De Reino Unido De Gran Bretaña Pues Te pones a configurar El parato Y dices Vale Ya tengo el menú De configuración Ya tengo todo Perfecto Esta vez Ella parece normal Ella Mira el botón En tu mano Pero no trata De alcanzarlo Y luego mira Intentando encontrar La cocina Que en cuanto la encuentra Ella se dirige Hacia allí Pero de nuevo Otra vez está La nieta Ahí dando por culo ¿Eh? Entonces ¿Qué sucede? Que esa es Cuando ya estamos Otra vez Con la liada ¿Y qué pasa? Que la nieta Está por ahí gateando Y está más cerca De que la cocina Entonces es cuando El tercer motivador De los seres inteligentes Llega Que es la libertad creativa Ella carga En tu dirección En la dirección De la nieta Para atacarla Sabiendo que eso Te motivará a ti Para que la pagues Por tanto Recompensándola Recompensa conseguida Misión cumplida Esta lógica ¿Vale? Que es una cosa Más tonta que tonta Demuestra Todos los desafíos Causados por los tres motivadores Propios del ser humano Y de los seres inteligentes ¿Vale? Y puede extenderse Infinitamente Si tú añades una línea A su código Para prevenir Que dañe a un ser humano Ella puede Llamar agentes Otros seres de inteligencia artificial Que ejecuten las tareas Que crean necesarias por ella Si tú Haces A su Subagente Estable Lo que quiere decir Que incapacitas Le incapacitas Para Que ejecute tareas A través de otros Pagas el precio De deprivarla De la habilidad De trabajar eficientemente Con otros sistemas Y tú sigues Y añades Parches Y al código Cada vez que Un problema Aparece Y rápidamente Estás en un estado Bueno De total inactividad Y entonces No se acerca el tela Puñete la vida Donde la calidad del código No es confiable Porque un parche Inhabilita Lo que un parche anterior Controlaba Y entonces Después de mil parches Todavía no consigues Probar que el sistema es seguro Y todo lo que harás Es probar Que tú Has parcheado Los temas que conoces Hasta ahora Pero no tienes manera De saber Si otros problemas Quizás Te hayas dejado En el tintero Lo que He intentado hacer Con este escenario Es dar una sensación De la complejidad infinita Del problema del control Seguimos Sincronización Gracias por ver el video